SKODA HORRO IMPORT De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitarte la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor saben fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Com estan? Arriba el test de magazín. Per això estem així en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Avui anem a compartir amb tots vostès, amb tots vosaltres, diferents continguts. Música amb videoclip inclòs. Se'n recorden de Clèr? Anem a escoltar-la i a vore-la. També un homenatge a qui ha estat durant més de 40 anys metge en Rafael Cofer. Ell s'ha jubilat i ha comprovat l'estima que li tenen veïns i veïnes. Anem a comprovar-ho amb un vídeo on veiem al mes de jubilat ja tots els seus ja expacients. Videojocs. És el contingut amb el qual comencem el magazín d'avui. Tres videojocs. Ens esporten alumnat del curs d'especialització en videojocs i realitat virtual i augmentada de l'IES Maria Enríquez de Gandia. Preparats? Aquest és el contingut. Publicitat i arrenquem. Aquí en TN5 encontraràs tus colecciones streetwear favoritas y las mejores marcas exclusivas en Gandia. Es el caso de PPG, Setifosi o también Desigual. ¿Qué buscas la colección denim? Pues aquí tienes la más amplia y variada. Parking gratuito. Al realizar tu compra aquí en TN5 entregas tu ticket de los aparcamientos subterráneos del Serpis y del Prado y te sale el parking gratuito. Dispones de la página web dimendi.com para realizar cómodamente también tus compras. Aquí en TN5 encontrarás tu mejor look con una atención personalizada. Recuerda, TN5 en Calle Mayor número 34 en Gandia. Fallen Lam tracta sobre l'aventura d'una xicona que es desperta enmig d'una església que hi ha dins d'un monestir. Ha de trobar diferents objectes que l'ajudaran a escapar de l'enemic que és el Serafín. Ell és un personatge que pertany a la mitologia catòlica. Abordem ya el primer dels videojocs que ens arriben des de l'Institut María Enríquez. Enríquez, Fallen Lam Cordero Caído, per a traduir-ho. Anem a introduir-ho amb una de les joves alumnes que forma part del grup que ha treballat en este videojoc, però també volem començar per a introduir esta matèria, esta disciplina que podem seguir en l'Institut María Enríquez. Ell és el professor, exactament, professor de curs d'especialització en videojocs, realitat virtual i augmentada en l'IES, María Enríquez. Javier Cirol, molt bona vesprada. Bona vesprada. Anem a analitzar-nos en aquest fantàstic món. I ella és la jove que, junta a Ricardo Sánchez i Jaume Banyuls, han creat aquest videojoc que anem a analitzar, no? Fallen Lam. Anar, falquem-ho. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, breve, ¿no? Luego ya desarrollamos. ¿Estás satisfecha con el resultado? No sé si habéis hecho ya un balance, tus compañeros Ricardo y Jaume y tú. ¿Estáis satisfechos? Se podría decir que sí. Bueno, en todos los desarrollos de videojuegos siempre hay algunos conflictos internos. Sí. Y como la experimentada del grupo, a lo mejor no se me hizo el caso que se debería. Y cosas que podrían haber habido. Al final se tuvieron que cortar por falta de tiempo, porque mis compañeros no me hicieron caso en primera estancia. Todo eso usted tiende a mejorar, pero... ¿Cuáles son las materias que se desarrollan en este curso? Ahora, la especialización es como un máster de ciclos formativos y nosotros estamos abertos, ahora nos han cambiado la ley, antes estábamos abertos de diseño o programación y ahora, por ejemplo, en este curso que entraremos el año que viene, ya puede entrar cualquiera a la persona que le interesa hacer videojuegos a partir de la FP. Pero, ciertamente, nosotros hacemos diversas materias, tenemos diseño 2D, 3D, tenemos realidad aumentada, realidad virtual, producción, que es muy necesaria para poder organizarse y hacer los proyectos que vamos a ver. Y también tenemos, lo que ves seguint, motores, porque es, como digamos, el puesto nice, todos estos tipos de producción, que es de la programación. Bueno, bien, que es un continguto ambicioso. Parlaremos ya de este programa, del que son los exigentes laborales, ¿no? Que eso también interesa a la joventud, a la gente jove que volen insertarse en el mercado laboral. Eso, para el mes endavant. En este caso, yo he hecho una introducción, Ana, del vuestro Fallen Lamp. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo la trabajáis? Porque estamos hablando de un segundo patrimestre grupal. ¿Cómo surge todo? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, como había que puntuar, de alguna manera, lo que sería la creación de un personaje, de una historia, ya de forma individual, cada uno de mis compañeros eligió su propia mitología. En mi caso, yo elegí el Antiguo Testamento, porque es un tema que me interesa y he visto que no se hace mucha alusión a ello en videojuegos. Y dije, ¡buah! Y si cogemos a un ser afín, que es una criatura de seis alas, que terrorífica, que es un ser angelical, pese a serlo, y lo hacemos un juego de terror. Y a partir de ahí, pues, fue tirando la idea y presenté a mi personaje, Marina, que es la protagonista. Y cuando hicimos los grupos, pues, elegimos mi temática. Fue un poco a suertes, pero al final salió la mía. Claro, un personaje angelical para un contexto de terror. Sí. Llama la atención. Sí, era la idea. Esa era la idea, ¿no? Llamar la atención. Bueno, ha sido un cuatrimestre de trabajo grupal. ¿Cómo empezáis el organizarse? El trabajo en equipo, que es importante. Sí. ¿Cómo organizáis y qué pautas seguís a la hora de desarrollar el Fallen Lab? Primero, pues, una vez decidido lo que va a ser la historia y las mecánicas principales, pues, ya toca hacer un mapa mental, un poco de todas las fases del proyecto, como es el concept art, el diseño de los personajes, del escenario, empezar a modelar. Una vez ya tiene los modelos, pues, hacer las texturas, pintarlos, ya después animar y mientras que el programador, pues, se encargue de hacer la programación base e ir añadiendo cositas poco a poco hasta que va teniendo, pues, forma. A nosotros nos gusta, pues, empezar por lo básico, como sería que el personaje camine y a partir de ahí, al menos, el personaje ya se mueve. Sí. Y ahora hay que hacer, ir añadiendo todo lo demás, como sería esconderse, en nuestro caso, pues, nuestra protagonista se esconde. Recoge objetos, abre puertas y el enemigo, pues, ya, que es lo más duro de lo que me encargué yo, porque es un bicho de seis salas, tenemos que hacer que se mueva, tenemos que hacer que ataque, que haga daño, que tenga personalidad. Pues, nada, de eso me encargo yo, no pasa nada, chicos. Y ahí tenemos el resultado. Claro, Javier, estén parlando, pero quería diseñar las texturas, la historia, los escenarios. Es decir, estamos parlando un trabajo que es, se lo hacen todos ellos. Sí, a ver, lo que estaba diciendo, Ana, van presentar cada uno, que acaban esborrant en los otros proyectos, una idea cada alumne. Y después se va a hacer una especie de votación popular y van a echar tres. Entonces, cada uno va a hacer los diferentes grupos y después se va a hacer la organización. Lo que ya digo al principio de producción es un cronograma, que es una taula, es un tablero, que m'agrada ser más purista, más físico, es decir, voy a ver ese tauler, pero ¿on estamos, dónde vamos, datos, límites, lo que hacemos primero, una organización. Y a partir de ahí va desde el que es el dibuix 2D, pasa a 3D, y mientras tanto la programación va a hacer que figuras, conforme van apareciendo, al principio son figuras geométricas básicas, para darlas físicas, que es maneja, etc., y a poco a poco van sumando. Lo que pasa es que si la gente veu el proyecto de ellos, que es el primer, va a ser muy ambiciosos, porque es van voler clavar en una església barra monestir, o sea, va, está todo modelado. El día que la van presentar, los mis compañeros me preguntaban, bueno, ¿pero por eso habrán agarrado algún puesto? Porque n'hi ha pàgines, digo, no, 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 está todo fe para ellos, todo. ¿Els agrada complicarse la vida? Sí, después está la moja... ¿Això está bien? Después dic yo, que eso que quita ilusiones, el tío a la vara, porque les dic, se n'esteu pasando, o sea, eso es muy grande. Tenía cementeri, tenía biblioteca, tenía... Y como a poco a poco anaba avanzando el tiempo, ellos, por lo menos, automáticamente dicen, pues creguen que estamos pasando una miqueta de rai. Claro. Pero bueno, saber, más o menos, reduir y estructurar-se y... Tengo que acordar. Porque este, comentaba abans, que es el segon quatrimestre, veniendo un primer, que es un trabajo individual. Es la dinámica del curs. Sí, es comença en un individual de 2D, para saber cómo es trabaja, cada uno va a hacer el su proyecto. Tenían un concepte, per exemple, este 3D era mitología, y el concepte, escapar, correcte. Era, la paraula clau era escapar. A partir d'aquí, feu lo que vos dóna la gana. Pero el concepte base de la historia era escapar. Ya sea, de un mal, de una maledicción, de foc, lo que fuera. Y ahora, por ejemplo, el primer es individual y así es grupal. Y ahora, el último de todos es toda la clase junta, como si fuéramos un estudio. Ah, ¿cuantan hay gente más complicada a l'hora de organizarse? Yo creo que sí. Porque, a lo mejor, también, cuando estás en individual, va a haber compañeros que es, bueno, ya lo haré. Ya lo haré. Y, de repente, falta un mes. No tengo mucho hecho, ¿me entiendes? Y así es al revés. Tensa Ana, que es una chica que siempre está agobiada, siempre está en ganas de avanzar. Así tengo el pelo, lleno de ganas. Va a trabre la vara y va a ver, pues, de todo. Es que está bien trabajar en diferentes carácteres, diferentes manes de morer. Lo mismo que estás haciendo tú, pero de una otra perspectiva. Que a lo mejor puede ser, igual, o mejor o peor. Sí. Que todo es una experiencia. Ah, el alumnado, Ana, luego también entremos, son perfiles completamente diferentes. En tu caso, ¿de dónde vienes? Yo vengo de hacer un grado superior de animación y, sí, de animación para videojuegos y demás en el VLS Events. En el VLS Events, aquí en el grado de Gandía. ¿Y tenías claro que después de ese VLS Events ibas a ir ahí o lo has estado analizando, las ofertas, las posibilidades? Pues, sí que estuve planteándome otras salidas, pero como el mundo de los videojuegos es algo que me llama más la atención que el mundo de la animación en sí, pues, y engloba otras muchas cosas que también me gustan, pues, dije, por probar. Además de que muchos de mis compañeros también iban a ir allí y iba a estar acompañada ahí con gente que al menos ya desde el principio conocía. Entonces, yo dije, pues, vamos, a tope con ello. ¿Y dónde te gustaría acabar laboralmente hablando? Pues, a mí me... ¿Qué ámbito, de todas las posibilidades? Pues, más por el ámbito artístico que otra cosa, porque en programación tampoco soy la gran cosa. Y como me he convertido en la ilustradora oficial del grupo, pues, yo digo, o concept art o 3D o animación, pero más enfocada a videojuegos que otra cosa. A ver, hay que decir que ella vive y dorme en una tableta dibujando. O sea, estamos haciendo descanso, estamos haciendo un café y está dibujando. O sea, es que no para. Entonces, ella lo que tiene es muchas actitudes de... Vull que eso, y en mitad de hora ya lo ha hecho. Que a veces yo digo, pero Ana, te ha demanado... No, no, ya lo tengo hecho. Y digo, ostras, o sea, es que no para. Entonces, ella sí que es un perfil muy encauzado, pero nosotros siempre busquemos que toquen todos los palos. Porque ella, por lo menos, sí que sabe lo que es programar. Que ahora que sé que no le agrada, cada uno tiene lo suyo, pero por lo menos ya tienen variedad. Pero no es la noción básica, ¿no? Y a partir de ahí ya que se especialicen capa un camí o un altre. Pues muchas gracias, Ana. A vosotros. Llega el momento de dar paso a otros de tus compañeros. Hemos analizado brevemente este Fallen Lab que has creado junto a Ricardo y Jaume. Y nada, pues a seguir disfrutando, aprendiendo, pero sobre todo disfrutando. ¿De acuerdo? Bueno, Javier, no te vayas. Porque ahora se suben altres dos compañeros. Bueno, en este caso, sí, son tres compañeros. Y es que el de Sem Descansar, después tancaremos a Amtú. Porque ahora haremos a hablar de mitos from the eyes. Anuniac, despierta. Tu hermana, Isiriac, se ha ido. Alguien se la ha llevado mientras dormíamos. Un escalofrío recorrió la espalda de Anuniac. Su corazón latía con intensidad. Que las luces del norte guíen tu camino. Y que los espíritus de la naturaleza sean tus compañeros. Un escalofrío recorrer la espalda de Anuniac. Una gran 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 gran. Ahora, en mitos frondiais, nos ponemos en la piel de un inuit pueblo de las zonas árticas, anomenado Anuníac. Tiene la misión de rescatar a su hermana de las urnas del malvado, Mahaja, un ser mitológico que mata a las víctimas de manera curiosa, hacerle rir, mitjançando las cosconeyes. Bueno, ahí estaban esas imágenes, ese es el teaser, ¿no? El avance de este videojoc en el cual encendinamos el segundo de los tres que analizamos en el programa de hoy. Y así nos acompañan, son Juan José Foronda, muy buenas tardes Juan José, también Cristian Sánchez, Cristian, muy buenas tardes, y Cárdenas Rocher. Sí, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, lo mismo que le he dicho a vuestra compañera Ana, con el trabajo que ha hecho con Ricardo y con Jaume, ¿estáis satisfechos con el resultado? Sí, siempre se puede ir a más, pero con los meses que hemos tenido, yo creo que hemos acabado satisfechos. Sí, trabajo digno. Estamos de acuerdo. Yo creo que para el tiempo que teníamos, ha salido algo bastante sólido. Cuatro meses son los que habéis tenido, porque era el segundo o cuatro meses, un poquito menos, claro, los días laborales se van retallando el cap de semana y festivo. Bueno, Inuit, Anuníac, Mahaja, aprendemos con los vuestros videojocs. Vull que entre los tres os contéis cómo surgió esta idea, juntar estos personajes, porque Tireu va en este caso también de la mitología. ¿Cómo comenceu a atreballar la idea? Pues yo, la idea vino de mi parte, como cada uno tuvo una idea, al final votamos y nos quedamos con la mía. Y fue más por la investigación de otras culturas, otras religiones, otras mitologías, que al principio me quedé un poco por Rusia, otra mitología que había por allí. Pero al final vi que la mitología Inuit de los esquimales no estaba casi tocada en multimedia. Y dije, pues de aquí puede salir algo guay. Y a partir de explorar un poco páginas que tienen ellos, leyendas urbanas y todo, es que salió, pues, Mitos from the Ice. Sí, claro, Inuit, cuando decimos Inuit, son esquimales. Sí, son esquimales. Ayuda a aclararnos un poquito las ideas. O sea, yo en mi caso, también mis ideas y tal, pero cuando escuché la suya dije, esto es tan interesante y tan poco explorado, que es que es, hay que hacerlo, es obligatorio, porque tiene tanto potencial, es tan desconocido, está bien, está chulo. Le visteis, Juan José, el libro de esa historia, todo el sub que le podía entrar a un ruido. Sí, sobre todo el personaje antagonista, que es el Mahaja, era bastante gracioso, porque era una especie de zombi, un hombre desnutrido, que mata a las primitivas haciéndolas reír. Entonces, era algo bastante interesante donde indagar. Sí, hombre, por lo que estáis diciendo, pero el tema del antagonista, que te el carregues fémicos con ellos, el tema dels esquimales, que son aspectes que no están muy treballados en el monte de videojocs, Claro, esté parando un mon que va cada día innovando, está tratando de aportar aspectes novedosos, ¿no? Claro. Por toda la competitividad que hay. Claro, exacto. Cosas que veamos que no se han trabajado, que se les puede sacar jugo de ello, que tengan un futuro. Claro, o sea, habrán varios, ya hay varios juegos de mitología nórdica o griega, pero de la mitología inuit ya te cuesta más encontrarlos. Es algo que nosotros nos hemos metido ahí para explorar. Habéis aportado en este ámbito en concreto. Un pequeño granada arena. Sois un equipo de tres. Sí. ¿Cómo? Porque eso de aprender, porque este tipo de treballs también es importante, ayuda de aprender a treballar en equipo, que uno no está solo, ¿no? Que también es una vessante muy, muy interesante, que se ha de saber trabajar desde el ámbito de la docencia. ¿Cómo se ha distribuido el trabajo entre vosotros? Cada uno que te diga... A ver, yo me he centrado principalmente en hacer el personaje principal, porque como yo el 3D no le había tocado mucho hasta este ciclo, el coerme el personaje principal y ya y ya adaptarme al 3D, como modelar, como reguear, las animaciones y tal. ¿Sabes? Es algo que elegimos al principio, las texturas también y todo eso, algo que hicimos al principio y que a mí me llamó la atención. Cuando hablamos de textura, ¿realmente de qué estamos hablando? Explicadmelo a mí desde que soy el más ignorante de este mundo, porque ni siquiera juego a videojuegos, lo reconozco. Cuando hablamos de textura, ¿a qué se refiere realmente? Pues las texturas son un folio en blanco, o sea, un folio con colores, que después se pliega para formar una figura, en este caso, de un humano, de un esquimal. Es como si fuera... El color... Es como si fuera un papiroflexa, con una hoja con colores, pero mucho más intrincado. Ajá. Bueno, pues ya que estás, nos quedamos contigo. ¿Tu parte, qué has aportado a este trabajo? Pues yo he hecho mucho fuera jefe de arte, porque él no tenía mucha idea, porque no venía de un ciclo de programación. Sí. Entonces yo lo que he hecho ha sido, o sea, trabajo de arte, como conceptos, modelar el majaja, texturas, también le he ayudado a él. Sí, varios. Y dedicado a todo el tema de arte. Me ha gustado eso que has dicho. Le he ayudado a él y dice, vaya, es un trabajo en equipo. Yo he tocado un poco todos esos palos. He modelado un poco por allí, he trabajado también un poco en las texturas, pero sobre todo he hecho la programación y la implementación de los distintos modelos, distintas texturas que ellos me iban pasando en el juego. Ha sido como un poco el montaje y luego ya que el personaje se mueva, que el personaje enemigo te ataque, te siga. Y un poco, pues, el desarrollo del proyecto en sí. Ahora que hablas de desarrollo, yo no sé si desde esa idea inicial que me habéis contado, según os ponéis a trabajar, va evolucionando la criatura. ¿Habéis ido modificando, añadiendo, habéis ido haciendo cambios sobre la marcha? A ver, por ejemplo, al principio estaba la idea de que Anuniac pudiese ver a través de los ojos de los animales, ¿no? Con las cámaras y tal. Después ya, eso lo vimos muy complicado y pasamos más bien aún a caminar hasta el final, explorar, qué puede haber en el paisaje, los árboles, la nieve, la ropa. Y recabar información. Y recabar información también. Hay que adaptarse al tiempo, que el profe da, no hay más. También queríamos hacer un sistema de caza, que pudieras cazar animales, pero Javi nos cortó las alas en ese momento. Me da rabia porque yo creo que sí que habría salido, pero bueno, se ha quedado algo muy bonito. Hay que poner los pies en el suelo y asegurarse porque si el profe te lo dice, por algo será. Los cálculos del tiempo yo creo que los tiene bien claros. No sé, ¿qué edad tenéis? 21, la última vez que lo comprobé. 21, 24 y 22. Claro, se iba a preguntar, ¿qué queréis ser de mayores? ¿Qué queréis ser de más mayores? ¿Cómo queréis pagar las facturas de la luz, del agua, las mensualidades del coche? ¿De mayores? ¿De más mayores? A ver. ¿Hacia qué camino queréis ir? A mí me gustaría seguir con el desarrollo de videojuegos, si puede llegar a ser en el ámbito de programación, más de programación, porque ya he hecho el modelaje en este trabajo y he sufrido bastante. Prefiero quedarme en programación, que es lo que sé y con lo que estoy más cómodo. Centrarte ahí. Sí. ¿En tu caso? Yo me gustaría formar mi propia empresa de desarrollo. Me gustaría ver si cojo a unas cuantas personas y conseguimos sacar adelante algunos juegos o desarrollar incluso aplicaciones para dispositivos móviles, que también estamos tocando ahora mismo. Ajá, claro, tienes claro. ¿Y en tu caso? Yo seguir con el tema artístico, ya sea modelar, concept arts, texturas, y en un futuro, si puedo, también me gustaría indagar en el diseño de videojuegos, más enfocado en la estructura del videojuego, no tanto en el aspecto técnico o artístico, sino en la estructura del videojuego en general. Perfecto. Bueno, pues tenéis clara la pieza que queréis ser en todo ese trabajo, de ese engranaje de trabajo en equipo. Bueno, antes de despediros, vamos a extraer del teaser que hemos visto al principio, vamos a extraer la parte en la que hay una voz en off. Hay un audio, una voz que escuchamos, bueno, son varias voces. Hemos de decir que esas veus les faremos grabar, va a ser un placer, ¿no?, que viniera a los estudios de Radio Gandía a ser la radio de este grupo mediático, de Grupo Radio Gandía, y grabaremos allí las veus. Andemos a escoltar esa parte de las veus en off de ese teaser. Anuniac, despierta. Tu hermana, Isiriac, se ha ido. Alguien se la ha llevado mientras dormíamos. Un escalofrío recorrió la espalda de Anuniac. Su corazón latía con intensidad. Que las luces del norte guíen tu camino y que los espíritus de la naturaleza sean tus compañeros. Ahí estaba, ¿no?, esa parte de todo el teaser. Va a ser un placer que estigué allí en los estudios de Radio Gandía para grabar esos off. Juan José Cristian, Carles, muchas gracias por la visita. Gracias a ti. Hemos de dar paso a dos compañeros que nos quedan para hablar de ese gimnasia, que es el tercer videojuego que nos traeis desde el IES María Enriquez. Bueno, enhorabuena por el trabajo, mucha suerte, y encauzar el camino laboral hacia donde queréis, y fuerza para trabajar. Muchas gracias. Veamos ahora una parte de ese videojuego que es gimnasia. Los textos llegidos, los libros consultados, los años de carrera. Res ha servit perquè es creguen la meva historia, una historia que comienza con una obsesión personal. Desde los días de la infancia, eixes enormes pedras en forma de T que me van obsesionar. Van aparèixer en els meus somnis, i el misteri que albergaven m'obligava a tindre el coneixement necessari per a poder trobar respostes. Que amagaven? Que les havia posades allí? El dia que vaig trobar les respostes, la meva vida va canviar. Un arqueòleg anomenat Joan s'obsessiona amb les runes talaiótica, tradicionals de l'illa de Menorca, on les pedres estallaven en forma de lletra T. En la seva recerca s'endinsa en un món gegant del qual ha d'escapar. Són imatges estretes d'aquest videojoc, que és l'últim, tercer i últim, que anem analitzant en aquest programa d'avui, gimnèsia. Es torna acompanyat el profe d'aquest curs d'especialització en videojoc, realitat virtual i augmentada, Javier Ciderol. Ara en parlarem, perquè ens ha quedat pendent sobretot allò de les exigides laborals, que jo crec que són vàries, no? I jo crec que el futur passa per les matèries que tracteu en aquest curs. Autors d'aquest videojoc, gimnèsia, es acompanyen. Són Miquel Llario, Miquel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I el company Fidel Casanova. Fidel, molt bona vesprada. Bé, heu fet aquest treball, hem de nominar-la, no ha pogut estar així. Rosana Romero és el cognom, ella és Rosana, no? Heu fet també este trio per a fer gimnèsia. Conteu-nos, d'on sorgís? Per què ella de Menorca? Per allà enmig? El Rune és a la Iòtica? La veritat és que heu treballat de valent per a buscar coses curioses. Què ens conta aquest videojoc? De què va la història? I com sorgís, sobretot, com sorgís la idea? Doncs la idea, com han dit els companys, cadascú va triar una mitologia. I jo, fent com a al·lusió que jo vinc de Menorca, perquè tot i que els meus pares són valencians, jo m'ha creat en Menorca. Has tret d'anar cap a casa. Has estret d'allí el que... Sí, però per curiositat, perquè degut a que la mitologia teleiòtica és molt antiga, no es coneix molt, donava peu a mons molt fantàstics o a coses que es podries explaiar molt o podries fer-nos mons molt divertits. Sí. Entonces, veiem aquestes runes en el videojoc, que han d'anar, van movent-se segons el que vulga el jugador, el personatge, i Pedres en la lletra teva, o sigui, que ha sigut fidel a la mitologia, no?, de la terra d'Aumens. En un principi sí, tot i que s'ha donat sempre una gira de volta, perquè en la mitologia hi ha gegants. És que es va donar llibertat, a veure, perquè el que deia Miquel quan ho va investigar, no n'hi ha dades concretes de per què es feien això, no, Miquel? Exacte. És molt escassa. Clar, són coses que no tenen explicació, doncs jo us vaig dir, respetem el que és la forma de la T com un portal, i quan entra a ixe món, llibertat absoluta. I ahir va ser com va néixer el tema del videojoc. I, bé, teniu la idea clara, es posó d'acord, es tres, Rosane i vosaltres dos, i ja com es distribuïo el treball, i paper juga a cada escudo de vosaltres. Per exemple, Fidel. Jo me encargué principalmente de la programació del project, de fer que funcionara el moviment del jugador, la recolecció de las runas, el poder pasar a las siguientes fases, etc. Lo de las siguientes fases es ir saltando de piedra en piedra que es ir poniéndolo complicado. ¿Se trata de eso? Sí. Sí. Para también añadirle más cosas al juego para que no fuera solamente un juego de caminar. Claro, cambiar los escenarios, ¿no? De superarse la persona que está jugando. Miquel, la teua aportación, a banda de la idea original. La meva aportación va ser la de, en gran part, modelar els objectes que n'hi ha, acompanyat de Rosana, de texturizar también los elementos, personajes y todo. Fet també un poc... Animar. Animar, per això, també. Ah, i s'ha encarregat perquè hi ha uns bitxos, en formigues. Sí, sí. En formigues i en amànties. Pues ell ha animat Fidel, també, perquè és una obligació que es dona allò de que tots han de tocar tots els palos, però cada uno tenia una faena més fonamental com els altres grups. Però Miquel sí que s'ha encarregat d'animar i s'hi ha juntat amb Rosana. En qüestió dels amànties, clar, jo està l'afegida, primer has de saber exactament el cos, com és una amànties, que jo suposo que hauràs hagut de mirar perquè no sabries. Exacte. Potser saber més o menys com és, però ahí n'hi ha que anar al detall. Ah, sí, exacte. Tant per la creació del model, com per pintar-los. Ahí ja van ser menys Fidel, que són les Reals, però sobretot per les animacions van tindre que passar moltes hores mirant vídeos de com es mouen, de com són. Alguna que d'altres, te diré. Complicació. Clar, és un treball complicat per el que veiem, però heu disfrutat, a banda de treballar bona cosa durant aquest quatrimestre, o quasi quatrimestre, no sé, Fidel, heu disfrutat. Disfrutat, sí. Ah, o sigui, pensava que no havies de dir el contrari. A veure, amb molt estrès, perquè tuvim problemes y tuvimos que hacer gran parte del juego, pero lo pudimos sacar adelante, así que el resultado final también nos alegra mucho a todos, en general, como quedado. Bueno, en este vídeo també hi ha una veu en off que diguem que fa la benvinguda, no? Podríem dir el videojoc. Si vos sembla, i també, ese off va ser gravat en els Estudis de Ràdio Gandia Cet. És un plaer, com diem, un plaer, no?, haver ajudat a que siga realitat tot això. Vos sembla que ho escoltem? Dava. Anem a escoltar-ho. Els textos llegits, els llibres consultats, els anys de carrera. Res ha servit perquè es creguen la meva història. Una història que comença amb una obsessió personal. Des dels dies d'infància, eixes enormes pedres en forma de T em van obsessionar. Van aparèixer en els meus somnis. I el misteri que albergaven m'obligava a tindre el coneixement necessari per a poder trobar respostes. Què amagaven? Què les havia posat desallí? El dia que vas trobar les respostes, la meva vida va canviar. Bueno, allà estava, no? Bueno, Javier, com a profe, no? Estem parlant amb quatre companys, tenim dos, però són deu en total els alumnes que estan en aquest tercer curs que estàs donant en el IES Maria Enríquez i són perfils completament diferents. Sí, ho ve de tot, de alumnes com... Aquest any hem tingut la sort que es coneixien entre ells, però poden vindre a qualsevol lloc. Aquest any han vingut tots més de la part artística, dos han vingut de la part programàtica. Per exemple, Jaume i Rosana són dos alumnes que no poden fer el curs complet i s'ha permitit fer, diguem, unes assignatures i al curs que ve es matricularan de les altres assignatures perquè estan treballant. Després també donem l'opció que si estàs treballant puguis assistir al curs mentre estàs fent la teua part professional. I Ricardo, per exemple, també és un company mestre d'una altra institut, de l'Institut de Tavernes, i també està amb nosaltres aprenent. O sigui, tens un alumne docent. Sí. Sol ser habitual també que ja estan treballant i vulguin especialitzar-se en aquesta matèria concreta? Sí, també, com ha dit abans, aquest any ens canvien les regles del joc i molts companys meus del mateix Institut Maria Enríquez em diuen que per què no podien vindre a apuntar-se al curs, perquè n'hi ha parts que el curs s'agradaria a tocar. S'ha de ser gent que n'hi ha més programàtica, més programació i volien fer la part artística. I ara estem, per exemple, ja tenen tots la possibilitat d'apuntar-se des del principi del curs aquest. A última hora van dir, qualsevol persona pot entrar. I en sèrie el nostre company Ricardo va dir, jo vaig. Així és. Plaça per a mi. Pregunta de compromís. Està el profe al costat. Ha superat les expectatives? És el que esperàveu? És més del que esperàveu este curs? Creieu que l'heu aprofitat ben aprofitat? O bueno, esteu aprofitant-lo. Encara no ha acabat. Encara no ha acabat. Bueno, doncs en la bona part, jo que no em vaig apuntar, tampoc sabia molt bé què esperar. Però sí que m'han dit, com a coses molt positives, que la part artística he millorat molt. En la part de programació, he adquirit uns bàsics, tot i que no són els meus punts forts, tampoc. Però jo no sé, jo em quedo més en la part artística. El teu futur, el que tu vols que sigui el teu futur laboral, anirà per ahí, per esa part més artística? Sí, en un ideal, a mi m'agradaria tenir la mà productora o audiovisual o de videojocs. Tant enfocat, enfocat més en tot a la part del 3D. Sí, ho tens claríssim. Sí, i hallar-me en algú perquè m'ajude en la part de programació. Ah, fer un bon equip fidel en el teu cas, és el que t'esperaves? Y en mi caso és un poco més especial perquè jo en un principi no m'apunté a això. M'apunté a la universitat. Ah! Y jo empecé en la universitat, no m'agradava en classe, i vaig a provar-lo perquè és la altra cosa que també m'agradava. Sí. Me metí i, sincerament, m'agradava en classe Javi, m'agradava en classe Javi, m'agradava bastant. Y luego, sí que és verdad que el primer trimestre de TC fue un poco igual a lo anterior que dices, que fue el grado superior de animació 3D, pero luego ya las nuevas cosas que entraron en el TC, me sorprenderon y me gustaron bastante. Ah! ¿Y tu futuro laboral, hacia dónde quieres encauzarlo? Ufff! En un principio modelado 3D, O abierto a varios frentes. En sí sería abierto porque me gusta todo. Sí. Eso, bueno, ahí tienes varias cartas con las que jugar. Ellos, igual que varios companys d'ells, son un perfil raro, porque se les dona B casi todos los palos. Y no les molesta hacer casi... Igual que n'hi ha gent que también es bo que se centra en un concret, estos son al revés. Estos les encantan tant programar com modelar o dissenyar. O sea, n'hi ha de tot. I Fidel también supone que programar no les molesta, porque también se ha creado en faienes. Diuen que eso es bo. Encara que yo, quan vas a comenzar a fer pràtics, em van dir, com més coses has fet, més feina tindràs. Ja. Això depèn un poc de la contraprestació, és bo o ruin. Això ja arribarà. Estem a punt ja d'arribar al punt i final, però estem preguntant cap a on voldrien, Javier, cap a on voldrien anar els teus alumnes i els teus alumnes. I si des laborals, jo así tinc anotades, però són tres de moltes. Dissenyador de videojocs, dissenyador 3D, programador, hi ha molta eixida laboral. Cal destacar que nosaltres també donem realitat virtual i augmentada. Tu és també dissenyador d'aplicacions web, dissenyador d'aplicacions de realitat virtual, realitat augmentada. També estem intentant treballar en empreses perquè ara estàixint a la indústria un nou perfil que és creador digital de productes d'integració virtual. I estem buscant, moltes empreses estan cada dia més involucrades, que van vindre a parlar l'any passat amb tu, pel tema de les ulleres de realitat virtual i és una altra tasca que també poden trobar. També pot ser des de productor, dissenyador, guionista, o sigui, n'hi ha molt, però nosaltres sempre, com tenim el nom de videojocs, intentem que és més enllà de videojocs perquè sempre busquem també l'eixida laboral més propera a empreses que estan al nostre voltant. I també el de realitat augmentada, realitat virtual, aplicacions, etcètera, també entra dintre del nostre programa i d'estudis. Sí, bé, veiem que connexió directa amb la realitat que vos envolta i tot això a través de l'IES Maria Enriquez, curs d'especialització en videojocs i realitat virtual i augmentada. Miquel, Fidel, moltes gràcies per acompanyar-nos. Javier, gràcies per portar-nos estos joves talents que no han fet més que començar, podríem dir, i a partir d'ahí jo crec que van a sorprendre-nos. Simplement perquè la gent sapiera que la feina que han fet ha sigut un curro i que reconeguen que ha sigut un dia també fent productes d'esta magnitud. Fent coses bones i que s'han de reconeixer. Moltes gràcies. Bona abraçada. Seguim nosaltres, punt i seguit, s'imaginen treballar durant diverses dècades com a metge en un poble de l'Açafor, per exemple, 40 anys, per a ser més exactes, i que arriba el moment de jubilar-se i el poble li té tanta estima que l'Ajuntament decide disposar-li el seu nom a una plaça del poble, no s'ho imaginen, perquè és realitat. Plaça del metge Don José Mateo Olmo, metge de Rafal Cofer, 1983-2024. Acabem de veure ahir mateix qui ha estat el metge durant quatre dècades de ser Rafal Cofer i la veritat és que el poble, els veïns, veïnes, els seus ja expacients, no?, han volgut retenir un homenatge més que merescut. S'ha viscut un moment molt especial, crec que fa uns quatre dies, a les portes del mateix consultor i mèdic de Rafal Cofer. El seu veïnat l'esperava a l'eixida del seu últim dia del seu lloc de treball. Veiem ahir les imatges i és que més de 40 anys ha estat el metge del poble i com no podia ser d'altra manera, entre tot el veïnat l'ha acompanyat després també des del seu lloc de treball fins a sa casa i des de l'ajuntament de Rafal Cofer es va proposar per salir el nom de plaça del metge Don José Mateo Olmo a eixa plaça que ha tornat, que ha format part del seu lloc de treball durant molts anys i per acomodar-ho a la llei es portarà a plenari del mes de maig. També s'ha tramitat el corresponent expedient d'arrendament directe de mutu acord entre l'ajuntament i Don José per arrendar la casa del metge i que pugui continuar residint al municipi i formant part del dia a dia. Així és que també quina manera més fantàstica de jubilar-se a més a estimar moments molt emotius i nosaltres des d'ací volíem reter aquest homenatge a qui ha estat durant més de 40 anys el metge de Rafael Cofer. I ja va arribant el moment de dir-los adeu fins al pròxim programa però volem que disfruten amb el videoclip amb el qual ens deixem. De més segur que se recorden del nom de Claire i ja cantant artista podríem dir canta balla i ella va optar a representar a Espanya la Festa Valderovició presentar-se al Benidorm no va poder ser però com ella diu no tire la toalla si és que no descansa no para i la veritat es mostra la part del corret la tendresa en este videoclip titulat València ella fa un homenatge a son pare que fa anys es va deixar en un accident d'avioneta ella el recorda però amb un somriure orgullosa de qui va ser son pare així és que vos deixem amb Claire i que disfruten d'esta composició musical d'este tema i amb Claire ens acomiadem des d'així des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia gràcies moltes gràcies per estar ahí i els esperem a sí en el pròxim programa allà està Claire i jo sé que eres esa luz que marca mi norte la melodia de un piano fuerte jo sé que estabas ahí aunque no te vi viniste a levantarme para cuidarme y sé que siempre estarás porque noto tu presencia se nota hasta en tu ausencia y sé que nunca cambiará vibrando en la misma frecuencia del cielo viaja hasta Valencia en tu ausencia ¡Suscríbete al canal! Sé que sabes que estoy pensando en ti Te has vuelto el habitante más importante Y es tuyo el corazón Y aquí vivirás Lo guardo por siempre Sellado está tu nombre Y sé Que siempre estarás Porque noto tu presencia Si notas da en tu ausencia Y sé Que nunca cambiará Vibrando en la misma frecuencia Del cielo viaja hasta Valencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, el cielo me haces la valencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!